Buenas tardes, sean dos bienvenidos a la iglesia de San Dios. Para el comienzo de la Santa Misa, en la entrada se llama Tu Palabra de la Vida. De pie, por favor. 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 por favor. por favor. por favor. y 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 por favor. . el amor. y por favor. y por favor. Él es mi salvación, y ustedes sacan agua con alegría de las vertientes de la salvación. Y ustedes sacan agua con alegría de las vertientes de la salvación. Den gracias al Señor, pido en Él en su nombre, publiquen entre los pueblos sus hazañas, repitan que su nombre sonríe, sacan agua con alegría de las vertientes de la salvación. Den gracias al Señor, porque ha hecho maravilla, de toda la tierra le reconoce. Dice de contento y de alegría, habitantes de Sigón, oh, que grande se ha portado contigo el Santo de Israel. Salva a la placa con alegría de las vertientes de la salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo, porque ¿quién es el que vence al mundo? No, sólo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no sólo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más. Y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. Y el Espíritu es el que nos ha dado de su Hijo. Y el Espíritu es el que nos ha dado de su Hijo. Aleluya, 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 aleluya. Cuando vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó. Ahí viene el poder de Dios, el que quita el pecado del mundo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. El Santo Evangelio según San Marcos. Aleluya, aleluya. C. 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 Él acaba diciendo, ya viene detrás de mí uno que es más oloroso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera, y dejadme para desatarle la carrera de sus sanderías. Yo los he batizado a ustedes con agua, pero Él los batizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue batizado por Juan en el Rodal. Al salió Jesús del agua, vio que los cielos, sí, la caspa, y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre Él. Sí, voló entonces una voz del cielo que decía, Tú eres mi hilo amado, yo tengo en ti mis patrocincias con presencias. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Tengo el sueño que un día yo pueda visitar la Tierra Santa. Y la Tierra Santa en Israel es un lugar con muchos contrastes. Es el lugar de los cristianos, de los judíos, de los juzulmanes. Y tiene sus propios sitios sagrados allá. Y al mismo tiempo, si encuentro buena gente, de toda religión, sí hay problemas, hay conflictos. Pero todo el mundo no está tratando de comenzar una guerra. Hay gente que está tratando de encontrar la paz y para animar a los demás y para tener la armonía en el país. Y hay la presencia militar en la Tierra Santa. Porque a veces hay conflictos, hay violencia. Y se encuentra también la presencia militar en lugares, en los sitios sagrados también. Se pueden encontrar soldados con ametralladoras. Pueden encontrar campos blindados. Pero a los que están, los peregrinos que están visitando, sí, están tristes por ver la presencia militar. También al mismo tiempo tienen esperanza. Porque creen, es su sueño también de encontrar los lugares donde Jesús nació, donde Él estaba predicando. Y también se murió. Y también se encuentra buena gente en todas partes. Y todo el mundo quiere una guerra. Y la ironía es que es la tierra santa de la gente elegida, el pueblo elegido. Entonces, parece que es una contradicción en este lugar del pueblo elegido en el que hay tantos problemas. Es difícil estar elegido o escogido. Especialmente cuando no creemos que somos capaces de cumplir la tarea. Y no nos entendimos adecuados. Y a veces queremos evitar la idea de ser elegidos. Es más difícil cuando Dios elide a las personas. Cuando pensamos en Orlando Gabriel hablando con María sobre ser la madre de Jesús. Ella probablemente se va a aplicar a sí misma. No, yo no estoy capaz. Igual por los profetas y Jeremías y otros, Moisés. Dios eligió a ellos. Y tienen sus excusas de no ser elegidos. Y hoy día, en el Evangelio, encontramos el bautismo de Jesús por Juan Bautista. En que Jesús está bautizado. Y hay una voz que sale del cielo. Y la voz dice, Tú eres mi Hijo amado. Yo tengo en ti mis complacencias. Y el Espíritu Santo decidió el primer diploma. Entonces, Jesús está elegido. Realmente, todos nosotros que somos bautizados, estamos elegidos también. Y también durante esta misa con la niña de Matalí, Michelle, por su bautismo, ella va a estar escogida también. En que, porque somos escogidos para ser servidores de Jesucristo, en una forma. Para ellos pensamos, No, 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 estoy listo. Para ellos pensar en personas como la madre Teresa de Calhú, o tal vez del arzobispo Oscar Romero del Salvador, o otras personas que son héroes, gigantes espirituales. No, no. Generalmente, para nosotros somos servidores de Jesús en maneras ordinarias, creando una familia, trabajando con una sonrisa, escuchando a una persona que está triste, tener compasión a la gente pobre, tener paciencia con hijos o con padres de familia. Y la idea de ser servidor es como en otras partes de Isaías, en que el servidor que sufre, iba a dar la pista a los cielos, librar a los encarcelados, los presos, dar luz a los que viven en tinieblas. Igualmente, en la manera ordinaria, estamos gritados a hacer lo mismo, en que tratamos de dar la vista a los ciegos. Pero, ¿dónde están los ciegos? O, es posible que yo estoy ciego. ¿Dónde están los presos? O, si es posible que yo estoy preso. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la gente que vive sin la luz? O, si estoy impidiendo la luz a otros. Es nuestra misión, es nuestro reto, de imitar a Jesucristo. Todos tenemos una misión y de ser servidor. A veces, es una tendencia en el mundo, y a veces es una tendencia en la iglesia, en que creemos que la gente ciega es la ciega, la gente que no ve la realidad de nosotros. O los presos son la gente que tiene una diferente manera de vivir y no es igual con nosotros. Y lo que pasa es que tratamos de convertirlos para que piensen con nosotros y actúen con nosotros. Y se puede tratar de obligarlos. Tal vez no somos servidores de esta manera. Tal vez solamente estamos sirviendo a nosotros mismos por nuestra necesidad. En la segunda lectura se dice que somos seguidores servidores de Jesús si cumplimos sus mandatos, sus mandamientos. Y sencillamente amar a Dios como todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Es la manera de ser servidor. pues ¿Dónde comenzamos? En la catedral de Inglaterra que se llama Westminster Abbey hay una tumba de un obispo anglicano y se escribe en la tumba cuando estaba joven y libre y mi imaginación no tenía límites. Soñé de cambiar el mundo pero cuando yo estaba más viejo y más sabio descubrí que el mundo no quiere cambiarse. Pues disminuí mis fines mis deseos y solamente quería cambiar mi país pero mi país no quiere cambiarse. En mis últimos años y una vez más me 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 cuenta que yo podía cambiar mi familia. La gente más cerca a mí pero los miembros no quieren cambiarse. Ahora estoy en mi lecho de muerte y de repente me doy cuenta si solamente me cambio a mí mismo primero. Pues por ejemplo puedo cambiar mi familia y por la inspiración y el ánimo de mi familia el país será mejor y quien sabe tal vez se cambie el mundo. Por uso bautismo tenemos este reto de ser servidor y tal vez en vez de tratar de convertir todo el mundo tratamos de tener una conversión de nosotros mismos primero y después vamos a continuar y nos damos cuenta que es tan difícil hacer cambios en nosotros mismos pero es lo que es puesto el llamado de ser servidor como podemos ser un servidor verdadero jesús estuvo elegido por su padre igual nosotros mismos si queremos encontrar por ejemplo los santos en la tierra santa no buscamos solamente los sitios sagrados buscamos la gente que quiere armonía que quiere amistad que quiere paz igualmente con nosotros podemos tener una una iglesia bonita no quiere decir que es una comunidad santa lo que es importante es que buscamos la manera de crecer espiritualmente si tenemos nuestras misas los domingos las solenidades como la navidad y también tratamos de tener la compasión a la gente necesitada es la manera que somos servidores de los verdes realmente podemos decir por las acciones los hechos de esa parroquia puede manifestar la imagen de Jesucristo pues al mundo pues estamos creciendo a la santidad y no necesitamos viajar la tierra santa para encontrar lo santo podemos encontrar lo santo aquí en nuestra propia nuestra propia puede ser nuestra tierra santa porque tenemos el bautismo vamos a continuar con las oraciones de los fieles nos ponemos de pie por favor confiados en que dios nos ha elegido para ser su pueblo por medio del bautismo presentemos leen nuestras oraciones para que los bautizados vivan de acuerdo con la justicia y unidad del evangelio roguemos al señor para que los gobernantes y legisladores trabajen por leyes justas y pongan fin a la discriminación de raza nacionalidad o nivel económico roguemos al señor para que todos los pueblos que sufren los estragos de la guerra encuentren pronto la paz y la adera que ofrece el evangelio roguemos al señor para que la juventud desviada del buen camino encuentren jesús al amigo que los comporta y los guía roguemos al señor para que todos los miembros de nuestra comunidad de fe den testimonio de su bautismo al vivir y actuar de acuerdo con el evangelio roguemos al señor roguemos al señor roguemos al señor roguemos al señor roguemos tal que por el bautismo que de modo tan admirable nos hace participado al misterio de tu muerte y la resurrección desde Nueva Vida a Nathalie Michelle y la incapóndra de tu Santa Iglesia roguemos al señor para que sus patas y cuadrinas sean para ella un ejemplo vivo de fe roguemos al señor roguemos al señor roguemos al señor roguemos al señor para que renueves en nosotros la gracia del bautismo roguemos al señor roguemos al señor roguemos al señor roguemos al señor y voy a continuar con una lecidilla Santa María Madre de Dios roguemos a nosotros San Juan Bautista roguemos a nosotros San José San Pedro y San Pablo todos los santos y santos de Dios y puede sentarse ser Dios torre y eterno que enviaste tu hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás el espíritu del mal y una vez abrancadas de las tibieras nos llevara a abrir a mi rabia de Toulouse, te pedimos que en nátele mi ser libre ya del pecado original, habite al Espíritu Santo y sé así templo de tu majestad, Jesucristo nuestro Señor, para que el poder de Cristo Salvador te fortalezca, te unimos con este orden de salvación, en el nombre del mismo Jesucristo Señor nuestro, que viviera en las tibieras de las tibieras. Amén. 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 la vez que nos muestran esta vida seria, esta es nuestra fe, esta fe de iglesia que nos gloríamos de procesar, que es el Cristo Nuestro Señor. Amén. Yo lo traigo a todos los padres, que quieren que Ignacio de Iniciar sea la visión de esta fe de la iglesia que todos nosotros acabamos de procesar. No, no, no. Buenas tardes, Santa María. 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 El canto para las ofrendas se llama Nueva Vida El canto para las ofrendas se llama El canto para las ofrendas se llama Y los tuyos para siempre El canto para las ofrendas se llama Y los tuyos para siempre El canto para las ofrendas se llama 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 que se tuvieran en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos vosotros y así con la vida de el Padre de Dios, tu Esposo, San José, los apóstoles, cuantos vivieran en tu amistad, la vez de los tiempos, le agradezcamos por tu y yo, Jesucristo, combatir la vida eterna y cantar tus alemanes. Amén. Amén. Fieles a la reclutación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nosotros acabemos a cantar. Amén. 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 que nos comprende por donde crees caer en tu nación Padre Nuestro Padre Nuestro de tu hogar de tu hogar Libranos de todos los malos, Señor y concedernos la paz en nuestros días para que hoy darte tu misericordia vivamos sin el límite del pecado y protegidos de toda pertenección mientras esperamos la gloriosa venida de Dios y sábado a Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste tu soportes la paz desdéjame y paz desdóyame nos tengas en los pecados en la fe de iglesia y conforme a tu palabra que concebe la paz de la unidad que vivas en ellos por los siglos de los siglos la paz desdéjame y paz desdéjame y con la reverencia nos ofrecemos la paz la paz desdéjame y paz desdéjame por tres días te volví aänge P transmitted nas Amén perdón te volviar Repítase el pecado del mundo, la piedad de nosotros, Cordero del Dios. Repítase el pecado del mundo, la piedad de nosotros, Cordero del Dios. Repítase el pecado del mundo, la piedad de nosotros, Cordero del Dios. Este es el Cordero del Dios, que quita el pecado del mundo, dichos los invitados a las cenas del Señor. Señor, nos ayude a pedirle a tu casa, pero la palabra que te apagará para su nombre. El canto para la comunión se llama Todos los que han sido bautizados. Todos los que han sido bautizados han sido revestidos en Cristo Jesús. Todos los que han sido bautizados han sido revestidos en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en tu nombre, buen Señor. Todos los que han sido bautizados han sido revestidos en Cristo Jesús. Todos los que han sido revestidos en Cristo Jesús. El pueblo cuyo todos somos, damos hoy tu protección. Damos fuerza en la lucha, damos vida por el paz. Todos los que han sido bautizados han sido revestidos en Cristo Jesús. Damos fuerza en Cristo Jesús. Amén. Damos fuerza en Cristo Jesús. Amén. Ha sido revestidos en Cristo Jesús, que el Espíritu divino nos grita y nos sostén. Que la lucha por la vida y nos guía esta llena. Todos los que han sido bautizados han sido revestidos en Cristo Jesús, han sido revestidos en Cristo Jesús. Gracias. Oremos. 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 Amén. 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 a las 16 de enero a sábado a las nueve y media de la mañana en la misa de St. Joseph's y también hay una charla en Maritime Park a las 11. Hay canastas para el auditorio por las tres puertas donde pueden poner su ofrenda. Se necesitan voluntarios para sanitizar las bancas y también quisiera dar una bienvenida a los que están aquí por primera vez, están visitando y felicidades a los padres de Nathalie y Michelle. Nos ponemos de pie, por favor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todo poderoso, Padre y Espíritu Santo y el Señor esté con ustedes. Amén. La mesa terminada de 5.0 en paz. Demos gracias al Señor. El canto para la salida se llama Ir y Enseñar. El canto para la salida. Gracias al Señor. Amén. Gu obsess secể introductions Amén. Y el programa Médico 5.0 en Squadron C1 Topron La Gap Mensajeos de la vida, de la paz y el perdón De la vida, de los testigos, de mi presencia y presión Y que manda mi presencia a nosotros el Señor Gracias